Yo he peleado con cocodrilos Me he balanceado, sobro un hilo A más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado sin laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los sabores Puedo construir un cerebro, silenias, instrucciones Todos los idiomas, todos los idiomas Tengo más vocabulario que cualquier discusión Tengo visitas de aquí ¿Te gustó? No, espérate, ¿cómo era? Espérate, 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 boby Tengo un video buenísimo, boby Espérate, espérate, espérate Eso está buenísimo, boby Escucha, boby Escucha, boby, escucha Yo he peleado contra mi tío Y me ha ganado por su pito Que pesa 500 kilos Me ha dado la vuelta al culo Y lo vio todo el mundo Y ahora me mide 10 metros Pero de profundo Mi abuela no respira Está dura como una roca Le digo que se despierte Pero se hace la loca Mi creatividad vuela como su ceniza Puedo ser de una parodia Hasta una sesión con visa ¿Te gustó, mijo? Buenísimo, ¿verdad? Mi abuela está dura como una roca Le digo que se despierte Pero se hace la loca Así es Así es, mijito Bueno, mijo A mimir A mimir, mijito, ¿va? ¿Viva?